Intro HOOO VEH KEEEY Hola muchachos y bueno, hace como... bueno esto ya lo grabé, empece el 23 para el 24 grabarlo La idea mía era regalar unas cuantas skins a todos mis amigos, principalmente, y resultó ser que dije, ¿por qué no? Tengo plata, porque he estado trabajando como guan, y iba a empezar a regalar skins a todos los guanes que tengo delegados. Y así empezó todo esto, acá van a haber muchas skins de guanes, o sea, personas que no conocen, o algunos que sí conocen entre sí, no sé, pero vamos a ver algunas skins, por ejemplo, acá, que es la primera que regalé, que es por un... la primera creo que fue por un cumpleaños, si no mal recuerdan. Sí, sí, esto es donde Morgana vio en la fin. Después empecé a rescatar uno por uno a toda la gente que yo conocía, y empecé a regalar skins a todos. Espero que no me haya saltado a nadie, y bueno, en todo caso voy a seguir hasta el día 30, regalando a todos los que estén conectados. De los que no estén conectados, por lo menos yo estoy seguro de que no están agregados a los que están regalados. Los voy a agarrar, ya. Pero por mientras, bueno, vamos a ver varias skins, de hecho acá hay uno, no lo recuerdo, creo que fue el de Brank Yoshi, y ese guan le salió una de 1820, y más encima, como estaba el asunto de la cajita, que salía legendaria, podía salir otra cajita más, y el guan abrió otra cajita más, de hecho me lo escriben más adelante. Bueno, acá lo dejo con las cajitas, las skins, para que lo vean, con su respectiva música navideña. Ya sé que ya pasó, ya estamos a 26, pero, me lo regalo solo lo que cuesta, ¿cierto? De hecho, lo hice sin ninguna mala intención, obviamente igual spoileé la página, o sea, de YouTube, el canal. Esa skin me salió más de una vez, lo decimos. Bueno, en fin, lo dejo con el video, nos vemos un poco más. En fin, lo dejo con el video, nos vemos un poco más. En fin, lo dejo con el video, nos vemos un poco más. En fin, lo dejo con el video, nos vemos un poco más. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón al Redentor, al Redentor. El camino que lleva a Belén, baja hasta el metro. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Viejo tambor, viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Al redentor, al redentor Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrío Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrío Con mi una vez Me sonrío Me sonrío Frente a la chimenea Nos vamos a enamorar Hoyendo villancicos Mientras comienza a nevar Luego en la noche buena Abrazados tú y yo Veremos las estrellas Compartiendo una ilusión La ternura que hay en ti La ternura que hay en ti Me acariciará Y al final podré vivir La más linda Navidad Frente a la chimenea Contemplándonos los dos Haremos la promesa De nunca decir adiós La ternura que hay en ti Me acariciará Y al final podré vivir La más linda Navidad Frente a la chimenea Contemplándonos los dos Haremos la promesa De nunca decir adiós De nunca decir adiós De nunca decir adiós La noche de amor Noche de amor Todo duerme alrededor Todo duerme alrededor Todo el mundo celebra Cumple A ese niño nacido en Belén Con canciones el corazón, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor y los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor, todo es paz en la oscuridad, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor Y los ángeles quieren cantar para no despertar al Señor, todo es paz en la oscuridad, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor Hay que dar Deja tu like, suscríbete, comenta, dime en que otra cosa quieres que puedas tu nuevo regalo Ahí lo estamos viendo Chao Quienes Bye Chau 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 Gracias por ver el video.